Se está imponiendo en el país un clima de violencia política como no se había visto antes. Esto lo señala Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD. Todo esto impulsado, solapado desde la presidencia de la República. Jesús Zambrano acusa a Andrés Manuel López Obrador de ser el jefe de la delincuencia electoral organizada a nivel nacional. Está cerniéndose, imponiéndose sobre el país un clima de violencia política como no lo habíamos visto en procesos anteriores. Y todo esto impulsado desde la presidencia de la República, solapado. Porque el presidente de la República, López Obrador, se ha convertido en los hechos en el jefe de la delincuencia electoral organizada a nivel nacional, violando la Constitución y la ley aviesamente, abiertamente, sin ningún recato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!